Con Carlos Parqui, respecto a la Junta de Sinales, cómo se está trabajando por la llegada de efectivos nuevos y también patrulleros para la Comisaría Móderos. Muy buenos días. Ante todos, compañeros, muy buenos días. Gracias por el espacio que se me brinda para poderles poner en conocimiento que en realidad esta ceremonia que se va a realizar acá en la Comisaría es muy importante y muy bonita, donde posiblemente estemos dando la bienvenida a todos los nuevos efectivos que van a complementar acá la Comisaría. En realidad es muy preocupante todos estos problemas que estamos pasando porque hace poco han robado varios sitios muy importantes. De igual forma también en los centros iniciales, que es un caso muy importante. Ojalá que la policía nos escuche. En esta oportunidad al general nos vamos a hacer llegar este clamor porque los efectivos de la policía son muy pocos. Sabemos que la magia se ha crecido bastante. Entonces nosotros vamos a pedir ahora en esta oportunidad para que venga y nos proporciona, así que en unos cuantos más efectivos. Ahora se nota que también falta personal de inteligencia, radio patrulla, que se va a instalar, pero porque no se habla de la instalación personal infiltrado para capturar del encuentro que está en la imagen. Bueno, ya sí, señor caballero, creo que este es un punto muy importante que se va también a tratar después de la ceremonia que tengamos para poderle llegar todas estas inquietudes y problemas que tenemos acá en Mages. Sabemos que Mages ya no es ese Mages chiquitito, Mages es una ciudad buena. Creo que es la segunda nueva Arequipa, porque en realidad todos los arequipeños se han venido acá Mages, entonces es muy importante que ya haya más efectivos y también esos de servicios de inteligencia que mande por favor el general, porque este es un caso muy importante. Sabemos que hay muchos problemas acá y no se abastece con la policía que tenemos. Se está robando, como usted iniciales, alimentos de los niños, también se está robando universidades, entidades del Estado, se están entrando a robar. Así es, señor caballero, tiene usted toda la razón. Creo que usted como periodista tiene conocimiento de eso y también gracias al apoyo de ustedes que en realidad nos hacen una transparencia única de comunicarnos y así nosotros estar alertas, atentos y alertas a todos estos problemas que tenemos. ¿Se va a reformular de pleno también el trabajo de ustedes con juntas vecinales, con algunos, Seguridad Ciudadana y la Policía? ¿Articularlo más? Sí, mire, en realidad ahora ya estamos trabajando articuladamente, estamos trabajando por sectores, cada junta vecinal tiene su sector, como el mío, como el de Pedregal Sur y acá la zona de 5, bloques 5, ya sectorizaron otras citas. Estamos trabajando mancomunadamente con la policía, dándole, informándole de todos los acontecimientos que hay para acá. Se debe hacer también la intervención de los documentos de cada persona, ¿no? ¿No cree usted para saber quién es quién, los deshistoriados? Creo que es muy importante lo que usted está diciendo. Sí, creo que ya estamos en coordinación acá con la policía para que nos dé nuestro credencial, que es muy importante, porque con eso a veces nosotros mismos tenemos problemas más superiores. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, ante todo, ustedes, señor caballero, muchas gracias por el paso que nos brindan, ya después de la ceremonia, también nos platicamos ustedes. Muchas gracias.